Tu grupo más que te la ha vuelto puta Uno por el tiempo, dos por los amigos Tres por los buenos momentos que juntos tuvimos Y el tiempo no para, la vida sigue su ritmo Por mucho que digas tío, ya no eres el mismo Antes era un niño sin preocupaciones Sin colegio, sin trabajo, todo fueron vacaciones Antes al juzgado de menores Y ahora me piden penas de cárcel para corregir mis errores Nos hemos hecho mayores y eso jode Ni el puto PP ni el PSOE saben que es ser pobre No han pasado hambre ni necesidad, libertad Abre los ojos, sal a la calle y mira la verdad Eres muy bueno, prometes, pero no demuestres Pateo como Decker, soy el jeque de esta fiesta Los perros como yo no les adiestran Estás atado a un sello, acoged a la quinta enmienda Más vale que aprendas Por forzar la voz en la segunda canción son esa mierda Que te he dicho que tú ya no sepas Patrullan los secretas, cepillan y cantas como una cerda Podría ser mi locura por querer Hacer las cosas que no pude hacer ayer Podría haber siempre un lugar a donde ir Donde beber, donde comer, donde reír Con la mitad de lo que tengo podría vivir Y además, con tu mitad podríamos salvar más personas No hacemos nada y yo me incluyo Solo brindar, ir de fiesta, todo lo que sea Hacer el capullo o el tonto Nunca es tarde, no es pronto Pero pa' qué me voy a molestar que le haga otro Así todo sigue igual cada día que levanto Ojalá que ingrese grave Jiménez dos Santos Si es mi flow desde crío así funciona Haga lo que haga, nunca mueres como fraga La locura por ser libre como un bereber Y que estas palabras hasta el infinito vuelen Que lleguen hasta donde tú estés Donde tú te encuentres Donde te levantes y te acuestes Y es que aunque el camino esté jodido Sigue tú, persigue aquello que siempre has querido La mentira es el idioma del mal Dáis fatiga, tanta envidia, no puede ser normal Mal eterno en vuestras vidas Yo os invito a cambiar Tratar de mejorar Entrenar Y dejar de aparentar Representar Vuestro barrio y vuestra gente Lo que no quiero pa' mí No lo quiero pa' mis clientes Apreto los dientes Pero siempre con motivo Y arranco los incisivos De esos dos que siguen vivos Mantente activo, amigo Esquivo como un galgo Es mi enemigo Si eres como yo Tendrás otro destino Si no No serás rico y tampoco famoso Serás un tío importante Pa' tu gente que no es poco Yo escribo mis planes Mis vivencias y verdades La música me ayuda a soltarlo No es cuestión de edades Orgulloso de mi gente estoy Porque ellos hoy por hoy Son lo que yo soy En el pasado apostaron por mí Y sé cómo pagarlo Mis sobrinos me enseñan sus letras Me quedo flipando Desde niños rapeando En la calle bicheando Vitando y escuchando Y sé cómo pagarlo Y sé cómo pagarlo